Pero es muy importante que sepamos que a través del tiempo estos grupos han cambiado su nombre de muchas formas. Pero el nombre Illuminati es un nombre general. Que viene del latín Illuminatus. Que significa el que tiene luz. Piensa en lo que la serpiente le dijo a Eva. El día que tú comas de este fruto tus ojos van a ser abiertos. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. El nombre usualmente refleja lo del Barbarian Illuminati. De un lugar que se llama Barbarian en Alemania. Y eso es en el tiempo que se llamó el tiempo de la iluminación, ilustración. Que empezó más o menos alrededor de mayo de 1776. Ustedes si observan en su billete de dólar van a ver una pirámide que tiene ese año. Esta es la fecha donde ellos se refieren no el 4 de julio. Pero recuerden que nosotros estamos viviendo en una época en que la gente corre a todo lo que sea el espíritu de Babilonia. El ojo que todo lo ve. Cuando miramos el Super Bowl y vemos todo el ritual que ellos hacen a través de ese juego o ese entretenimiento. Y tú te preguntas ¿De dónde salió todo eso? Está alrededor de nosotros por miles de años. Desde los artistas de rap que se ponen el ojo de todo alrededor de sus negros a los filmes de multimillionas a la sociedad enigmática y el secreto secreta que sabemos como Illuminati que ha mantenido a personas inocentes captivas por décadas. Estos grupos cautivan a la gente por décadas a través de artistas, de películas, de entretenimiento, de sociedades ocultas. Antes de que empiece a hablar sobre las cosas que están en el Apocalipsis sobre la bestia y otras cosas. Yo quiero que tú veas y sepas alguna de estas cosas porque todo importa. Todo está atado. Esta orden satánica está al día hoy mismo, está funcionando en nuestros días. En el entretenimiento, en la religión y muchas de las religiones hoy en día son solamente entretenimiento. En la política, todos están envueltos con estas cosas del ocultismo. Nos han dicho que se han originado en el siglo XVIII, pero realmente son mucho más antiguas que esto. ¿Quiénes son ellos? Eso es lo que vamos a descubrir. ¿Qué secretos poderosos ellos esconden? Ellos son sociedades secretas que piensan que tienen cosas importantes, que saben cosas importantes. ¿Cuándo y dónde ellos se originaron? Nosotros hemos venido hablando sobre Nimrod y la Torre de Abel. Esto es hace más de dos mil años y ellos todavía siguen alrededor de nosotros. La respuesta es sí. Mucha gente duda que esta agrupación Illuminati esté realmente alrededor de nosotros. Nos acusan de ser conspiranoicos. La información que yo te voy a dar está por todas partes donde tú quieras ver. Los mazones es una sociedad secreta que va todo para atrás hasta la época de Nimrod. Y atrás a donde hay gente que está en la Biblia. Como el rey Salomón que totalmente se equivocó y en vez de seguir sirviendo a Dios comenzó a servir esta falsa religión recuerdan que Salomón llegó a tener setecientas esposas y muchas concubinas y todas ellas servían estos falsos dioses. Él debía tener mucha aspirina alrededor de la casa. Los Illuminati están metidos dentro del gobierno religiones compañías los nombres de los Illuminati han cambiado en el tiempo sus caras han sido alteradas pero sus secretos siguen siendo los mismos. Y de cuando en cuando ellos nos muestran o nos revelan la cara de lo que ellos realmente son. El príncipe del aire los controla a ellos. los humanos caen en su propaganda y su manipulación y los humanos no se dan cuenta de toda la influencia que ellos tienen sobre el sistema. Y esto empezó desde Nimrod o viene desde esa época. ¿Qué tal si yo te digo que la propaganda no es propaganda hasta que yo te diga te haga creer que es propaganda? En otras palabras ellos juegan con nuestra mente y ellos quieren taparnos o ponernos un velo delante de nuestros ojos. Estamos hablando de la Tercera Guerra. Te voy a hablar de algunas cosas que pienso que son increíbles. Los Illuminati son los más grandes que decepcionan las sociedades secretas. Son los más grandes de las sociedades secretas. Son el círculo de los mazones. Tú de repente tienes familiares que son mazones y tú piensas ellos no están metidos en nada de esto. Probablemente no. Porque solamente los especiales son los que pertenecen al círculo cerrado de los Illuminati. Y los Illuminati son la crema de la crema. La conspiración para regir el mundo. Por supuesto, los Illuminati están directamente relacionados con el espíritu de rebelión que vuelve otra vez hacia la época de Nimrod. Y lo que necesitas entender es esto. Que los Illuminati representan el espíritu del anticristo que está rigiendo en el mundo hoy día. Que está corriendo en el mundo, dirigiendo el mundo. Esta es la escritura en la que voy a basar todo. Cada espíritu que confiese que Jesucristo no es el Hijo de Dios no viene del Espíritu de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo. Y ahora mismo está en el mundo. Ok, so that's where I was going to end things. So let's continue on. The secret societies are all founded upon Nimrod. Las sociedades secretas todas se basan en el espíritu de Nimrod. According to Genesis 22, the Tower of Babel was more than just a giant building on the plains of Shinar. De acuerdo a Génesis, la Torre de Babel era más que un edificio gigante en Shinar. The building construction was to bring people together. La construcción se hizo para que la gente se pusiera junta o unida. Does that sound familiar to you? Does that sound familiar to you? In fact, this ancient United Nations building was man's first attempt to organize a one world political religious system. en verdad el edificio de las Naciones Unidas se ha construido también para poner este mismo principio organizar un solo mundo. Observemos la foto de la Torre de Babel y de las Naciones Unidas. Hay una foto moderna de la Torre de Babel. es la Naciones Unidas. Quieren hacer exactamente lo que se hizo en Babilonia. Las Naciones en ese tiempo hablaban una sola lengua. Dios vio la amenaza o el peligro en la mente de la imaginación de estos hombres hizo algo. Dios confundió las lenguas de las gentes y los separó. Recuerda que el nombre Babilonia significa confusión. La gente que vivía en Babilonia tuvo que tomar un plan B. entonces ellos querían seguir honrando al espíritu de Nimrod y lo quieren seguir haciendo en estos días. A la derecha tú ves el edificio de las Naciones Unidas en Francia y fue construida con el motivo de parecerse o representar a la Torre de Babilonia. ¿Tú crees que eso fue por accidente? De acuerdo con Josephus cuando Nimrod estaba construyendo la Torre de Babel Noah el hijo de Noah Shen se pronunció juzgamiento en contra de Nimrod quiero disculparme antes de que empiece con este tema porque mientras explique lo que ellos creen se hace muy gráfico quiero disculparme por eso antes de empezar cuando mataron a Nimrod se envió el cuerpo mutilado a diferentes partes donde seguían adorando las religiones paganas en templos paganos voy a recién empezar esto es de acuerdo a las historias antiguas el mensaje que da es que cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel el nombre de Nimrod se cambió de acuerdo a cada nueva lengua en Grecia se llamaba Zeus en Egipto se llamaba Osiris pero todas las historias eran básicamente las mismas cambiaron bien poco en Egipto Nimrod era Osiris y como parte del plan para eliminar a Osiris Set o Shem construyó una caja que era como un ataúd que son las medidas exactas de Osiris o Nimrod eso es lo que ellos creían no lo que yo creo organizó una fiesta y prometió que le entregaría la caja a cualquiera que entrara en ella aquí tenemos una lista de los diferentes nombres de Nimrod en las diferentes culturas entonces había un ataúd o un cofre que se llevó a una fiesta era un plan para que Osiris cayera en él todos los dioses del Andigüegipto comenzaron a probar si cabían en el cofre pero solamente Osiris cabía perfectamente y apenas Osiris entró en el cofre Seth cerró el ataúd y lo metió dentro del río Nilo esta misma historia es en todas las culturas eso solamente cambian los nombres Osiris se quedó en el cofre hasta que se murió y la esposa de Osiris Isis o Semiramis como se le conoce en otras culturas que también se le conoce como Semiramis en otras culturas comenzó a lo hizo buscar por todas partes a su esposo y finalmente consiguió el ataúd y esta es una foto de la dedicación de Isis ahí dice que ella se dedicó a buscar el cuerpo de su esposo que cuando finalmente lo encontró de acuerdo a la historia Seth cortó su cuerpo en 14 partes y ella encontró todas las partes del cuerpo de su esposo excepto una esposa y la parte que no encontró era el órgano masculino de su esposo esto es el centro de lo que los babilonios creen de su religión y ellos creían que no era una persona completa más entonces como ellos creían que como le faltaba esa parte ya no podía reinar el mundo él comenzó a reinar el mundo que está debajo de nosotros y por supuesto su esposa Isis siguió buscando la parte perdida de su esposo esta es la leyenda que rodea todas las creencias que vienen de Minrod Osiris y todas las demás culturas también se dice que Seth tiró su cuerpo al río Nilo y que su esposa Isis contrató a Neftitis para buscar el cuerpo de Osiris pero Seth encontró primero la locación del cuerpo entonces lo cortó en 14 pedazos que los mandó por diferentes partes del mundo pero su esposa Isis encontró todas las partes del cuerpo de su esposo excepto por su parte masculina y esto es el centro de todo lo que ellos creen Isis llamó a un dios que se le llamaba Anubis para que le ayudara a momificar el cuerpo de su esposo ella hizo que se unieran otra vez las partes del cuerpo de su esposo para traerlo otra vez a la vida pero él no vino otra vez como él mismo él nació o renació en el mundo de los muertos y este sistema de creencias está en todas las culturas antiguas la historia dice que antes de que se fuera al mundo de los muertos él dejó estuvo con su esposa y tuvieron un hijo al que llamaron Tamuz pero luego Osiris volvió otra vez a reclamar el trono pero él no pudo hacer nada porque él tenía una parte de su cuerpo que estaba perdida ustedes recuerdan que hablamos que en Génesis 6 la historia de los que miran los guardianes se parece mucho a la historia que Dios los encerró a los ángeles caídos ahora puedes entender por qué tenemos este símbolo alrededor de todo el mundo es un obelisco en Egipto y un obelisco en Washington DC adivina qué cosa es lo que esto representa la parte perdida del cuerpo de Osiris eso es lo que ellos creen esto es porque Babilonia estaba oculta y estaba llena de misterios todas las religiones que no son las de Dios el origen de estas son lo que hemos hablado y yo sé que es horrible y les pido perdón por eso pero esta es la religión y estas son las creencias de la gente que actualmente nos gobierna y que tiene poder y que corre el mundo hoy día el nombre obelisco literalmente significa Esto es un obelisco en Londres en el Vaticano en Washington y por supuesto en Washington D.C. y el que está en Washington es 6,660 inches tall y la base del monumento también son 666 inches y tú piensas que ellos hicieron ese monumento para honrar a George Washington tú alrededor del mundo tú puedes encontrar estos símbolos estos obeliscos el árbol de navidad también representa el órgano masculino de Osiris Semiramis Semiramis incorporó muchas creencias a esta religión este es el origen de todas las creencias religiosas que tienen que ver con la relación madre hijo así sea Semiramis o Tammuz Isis y Horus Isis y Horus y esto es lo que usó la iglesia católica para hacernos creer María y que es María y el niño Jesús no tiene nada que ver con la joven judía que tuvo a Yeshua Todas las religiones místicas están basadas en esta relación y todos están debajo de la superficie voy a ir unos años atrás y voy a hablar sobre Constantino quiero que sepan que el símbolo de Nimrod es una X que nosotros llamamos Cross pero cuando tú lees la Biblia tú piensas en la cruz donde murió Jesús aquí vemos que esa cruz estaba en una estatua de Nimrod y también está en la ropa de los papas y hablando de Nimrod tú has visto muchas de estas imágenes antes cuando tú ves una mujer agarrando una antorcha adivina qué cosa es lo que esto significa esto significa que Semiramis o Isis o cualquiera nombre que le pongan depende de la cultura y se supone que está levantando las partes del cuerpo de Osiris o Mildod la próxima vez que veas una película de Colombian Pictures piensa bien lo que te están mostrando lo que se miran y tenemos los mismos símbolos en los grupos cristianos alrededor del mundo hoy día no solamente el árbol de Navidad simboliza el órgano masculino ¿cuántos de ustedes crearon en una iglesia que tenía un estipo? Muchos de nosotros lo hicimos el estipo es basado en el mismo Babylon las iglesias también han sido construidas honrando esto donde cuelgan las campanas de la iglesia eso simboliza lo mismo el órgano masculino de Osiris estos símbolos están alrededor de todo el mundo la marca está sobre muchas brujas que ponen una cruz sobre su frente y la X que tú ves en las iglesias católicas o en cualquier sitio no es un accidente están puestas ahí por algo cuando dicen Merry Christmas están diciendo literalmente que tengas una feliz comunión con Minrod esto se pone muy hondo muy profundo que Dios nos dé sabiduría para manejar todo esto y yo sé que nosotros en nuestros corazones jamás hemos dicho esto con esas intenciones pero ahora que tú sabes qué cosa hay detrás de estas cosas qué cosa es lo que tú vas a hacer acerca de esto con el tiempo transcurrió que la religión ocultista se esparció a través de todo el mundo a través de la política la religión el sistema el oculto todo y todo tomó control ok hubo en la antigüedad un gobernador que se llamaba Constantino más o menos en el 322 antes de Cristo que utilizó muchas cosas paganas y las trajo o sea las trajo al río tibet en octubre 28 del año 3 mil 12 después de Cristo Constantino que era un adorador del sol pagano estaba en camino a tomar el trono de Roma como le correspondía y fue detenido por Maxtenius en el río Tiber ahora los que hablan de la iglesia católica han escuchado de esta historia muchas personas cuando escuchan el término cristianos piensan de los romanos católicos es importante que llenemos estos vacíos porque esta historia no es de la Biblia esta no es la palabra de Dios muchos pensaron que era cristianismo a medida que crecian no estoy tratando de brutalizar el catolicismo romano tengo muchos amigos que son católicos y muchos de mis amigos fueron católicos me acuerdo de jugar en contra del sagrado corazón en las ligas menores de béisbol me acuerdo de como todos los niños cuando llegaban a batear se hacían la señal de la cruz y me acuerdo que me paraba y me ponía a pensar Dios mío en contra de qué poder estamos peleando aquí pero esta es una historia importante para que todos la conozcamos Constantino que adoraba el sol y fue el que trajo la la catolicismo romano como lo conocemos hoy en día utilizó su posición como emperador romano para hacer el catolicismo la religión oficial de Roma esto es adoración al sol es muy pesado hoy en día en el catolicismo cuando ustedes ven que levantan la hostia eso es del paganismo eso es babilónico es la adoración al sol cuando ven las pinturas del renacentismo y los alos encima de las cabezas eso significa adoración al sol la adoración al sol es pagana no es bíblica Constantine y sus tropas estaban muy muy las tropas de Constantino eran muy pocas en comparación a los otros cuando de repente él y su ejército vio una cruz en el cielo con el mensaje en este signo conquista si tú te crees esto tú pensarías que no pues que historia tan maravillosa él vio la cruz en el cielo y de acuerdo a la tradición Constantino obedeció y ganó la batalla y supuestamente se convirtió a la cristiandad esto sucedió aproximadamente en el 323 después de Cristo así que por 300 años el cuerpo de el Mesías se levantó sin ninguno de este sistema de creencias pero este es el signo que Constantino dice que él vio esta es la cruz y la P en su camino a la batalla del puente de Milvian 10 millas de Roma Constantino dijo que él vio un símbolo con las letras griegas X y P que son las dos letras griegas para Cristo como juntas las letras las vio juntas y con esta inscripción en el cielo vio que leyó bajo este signo usted va a conquistar es importante que tomemos tiempo y entendamos porque muchos de nosotros crecimos con este sistema de creencias así que el emperador romano se convirtió en cristianismo y este fue el símbolo que él vio la P y la X no es la cruz como la conocemos hoy en día claro que tuve que poner eso ahí para ser una religión que se opone al paganismo tú de seguro te robaste mucho de nuestras cosas este es Constantino la descripción de Constantino de este símbolo en realidad no fue la cruz de Cristo sino el an el símbolo egipcio del Dios Sol Constantino ahora como cristiano tomó a Roma en el año 312 y en el 313 dictó un edicto el edicto de Milán declarando la cristiandad como la religión del Estado ¿Qué te hace a ti como creyente de Yeshua? Esto es importante ¿Qué te hace creyente? Yo creo en Yeshua un momento yo soy el emperador de Roma ustedes son creyentes ahora ustedes son salvos yo declaro que ustedes son salvos que tonto es esto pero como el emperador de Roma lo dijo él es Dios en esta tierra debe ser verdad esto es de donde viene todo esto y como se ha mezclado con la religión misteriosa de Babilonia si usted ha tenido problemas con su fe es porque todo esto ha estado mezclado este es el ang egipcio y mucha gente cree que es como la cruz esto va al ocultismo en la parte de arriba representa el útero con el bebé adentro y ese es el canal vaginal donde el bebé nace y todos los órganos al lado esto no tiene absolutamente nada que ver con Yeshua que resucitó así que Constantino roció a sus tropas en bautismo quien a la misma vez se convirtieron en cristianos podemos reírnos de eso pero hoy en día nosotros podemos reírnos de eso pero hay bebés que han sido rociados y se declaran salvos por eso es que debes ser un creyente para ser un creyente por eso tienes que ser un creyente para ser inmerso en agua para el bautismo esa es la forma de la biblia la rociada de agua va a Constantino no tiene nada que ver con la fe bíblica y el Mesías yo no puedo declarar a ustedes que sean salvos y ya con eso está bien o si no iría yo al mall y simplemente declararía todo el mundo se salvo que maravilloso angelista sería yo si pudiera entrar a un salón lleno de gente y simplemente declarar sean salvos todos pero así no es como funcionan las cosas ese todo es el espíritu del anticristo recuerden que el anticristo se opone al Mesías o Cristo y quiere tomar el lugar del Mesías ese es el perfecto ejemplo de esto esto eso es lo que todos debemos hacer leer la Biblia debemos ser estudiantes de la palabra de Dios en 325 en el año 325 Constantino llamó al consejo de Nicea y lo presidió como el sumo pontífice o sea el papa organizó de esta manera la iglesia católica romana y los ritos paganos fueron cristianizados algunos de estos ritos simplemente fueron le fueron dado nombres cristianos ustedes tienen que entender que todos los ritos que ustedes ven en esta religión romana salieron de algo pagano y no de algo cristiano y muchas veces el cura te va a decir si nosotros creemos en la Biblia pero también te van a decir que ustedes no van a entender la Biblia y que los curas estamos acá para explicarles lo que dice la Biblia que conveniente es esto así que el mundo cayó en el oscurantismo hasta el siglo XVI cuando la reforma protestante emergió así que vamos a cambiar la dirección un poco ahora vamos a entrar en los Illuminatis el oscurantismo fue una época muy mala si ustedes los cogían tratando de memorizar la Biblia podían meterse en un problema muy grande ustedes saben que la palabra dice que en el principio era la palabra la palabra sabemos que el Dios de la palabra honra su palabra la única luz que tenemos es de la palabra de Dios esto es de donde salieron los Illuminatis in the mid-1700s a professor of canon law at the University of Ingolstadt in Bavaria Germany Adam Weishaupt came on the scene a mediados a mediados de los 1700s un profesor de ley canónica en la Universidad de Ingolstadt en Bavaria Adam Weishaupt salió entiendan que este es un momento histórico crucial en la historia del hombre Adam Weishaupt had been a Jesuit Adam Weishaupt fue un cura jesuita y él dice que renunció a ser jesuita entonces Adam Weishaupt era un cura jesuita pero después dejó la orden los jesuitas fueron establecidos en 1534 por Ignacio de Loyola para parar el protestantismo a todo costo Weishaupt had friends in the French Royal Court who practiced black magic baby sacrificing etc everybody doing okay everybody doing okay this is where I want to mention the rise of the jesuits the men that I have studied that are jesuits they're always brilliant men they're very intelligent very educated they in fact the jesuits I think is the only order in catholicism that does not have women in their order los jesuitas son la única orden en el catolicismo que no tienen mujeres en su orden and behind the power in Rome even today is the jesuits detrás del poder de Roma están los jesuitas en Roma in fact the Pope today is a jesuit de hecho el Papa hoy en día es jesuita es el primero now this is part four of the jesuit oath esta es la parte número cuatro del juramento jesuita and I would like to read it all to you me gustaría leérselos todos ustedes but remember it's their oath pero acuérdense es el juramento de ellos I'm not making this up yo no me estoy inventando nada de esto well I'm gonna try and read it but I gotta get over here to do it ok voy a leerlo I furthermore promise and declare that I will when the opportunity present make and wage relentless war secretly or openly against all heretics protestants and liberals as I am directed to do to extirpate and exterminate them from the face of the whole earth and that I will spare neither age sex or condition and that I will hang waste boil flay strangle and bury alive these infamous heretics rip up the stomachs and the wombs of their women and crush their infants heads against the walls in order to annihilate forever their execrable race that when the same cannot be done openly I will secretly use the poisoned cup the strangulating cord the steel of the poignard or the leaden bullet regardless of the honor rank dignity or authority of the person or persons whatever may be their condition in life either public or private as I at any time may be directed to do so by any agent of the pope or superior of the brotherhood of the holy faith of the society of Jesus you want me to translate that no no generalize if you could more or less the juramento says that I prometo and declaro that when the opportunity be presented I will fight secret or abiert against all the hereges protestants and liberals as I have ordered and I will extirpare and exterminare from the face of the earth and that no sin importar la edad sexo condición y que colgaré botaré quemaré estrangularé enterraré vivos a estos hereges arrancaré de su estómago de de los úteros los bebés y los mataré y mataré a sus bebés estrellando sus cabezas contra las paredes cuando no puedo hacerlo en público lo haré en privado envenenándolos estrangulándolos utilizando cuchillos y sin importar el honor el rango la dignidad la autoridad de la persona o personas cualquier condición que estén en su vida así sea en público en privado y en cualquier momento que yo sea mandado hacerlo o hacer agente del papa o cualquier superior de la hermandad de la santa fe de la sociedad de los jesuitas que sucedió con no juzgues para que no seas juzgados pero debemos entender que esta es la guerra secreta que nosotros vemos y yo sé que ustedes muchos que hablan español van a entender esto Ignacio Loyola él era español era vasco esa gente con la que no se juega y con eso ustedes entienden la guerra que está sucediendo y de él voy a hablar más adelante cuando veamos otra parte de la enseñanza lo único que puedo decir es que Yeshua está listo a regresar ahora otra cosa que quiero mencionar es que va junto a los Illuminati y esta es una familia judía pero no es familia judía pero no es algo antisemítico que yo voy a decir esta familia Rothschild esta es la biggest banking family in the world es la familia banquera más grande del mundo como de hecho el Vaticano usa esta familia como sus banqueros hay mucho dinero ahí Wysop estudió magia negra cabala las llaves de Salomón las mayores y las menores y otras prácticas ocultas he he also brought to the attention of the house of Rothschild the banking family él también llamó su atención a la casa de Rothschild la familia banquera así que pensemos un momento Wysop is a jesuit Wysop era un jesuita y él estaba metido en la magia negra y ahora tiene su camino para acceder a la familia banquera más grande del mundo y ahora está listo empezar un club llamado los Illuminati y estos son los otros que están involucrados con esto Rothschild Rockefeller Kissinger George Soros Bill Gates y muchos muchos más estos son los que están tratando de decidir el futuro de la humanidad y you're going to tell me that the Illuminati does not exist this was in the beginning of the 1770s with his Jesuit background combined with the dark esoteric practices and financial banking at the highest levels Y Y Y Y put together a plan for the building of an organization called the Illuminati and and this group the Illuminati was officially formed formed on May 1st 1776 How many of you have ever heard of May Day May 1st in communism May Day So happy birthday Illuminati Yay Now it gets interesting July 16th 1782 the Illuminati and the Order of the Freemasons united with over 3 million members The Illuminati were the inner circle the adepts the elite group within Freemasonry The Illuminati were the inner circle within the elite within the group of the masonry The world's most dangerous secret societies they're out there El 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 grupo de las sociedades secretas más altas And in 1785 a courier from the Illuminati was struck by lightning and killed En 1785 un mensajero de los Illuminati fue le le dio un rayo y murió This courier was carrying secret Illuminati papers with their plans to infiltrate and corrupt governments They were kicked out of this government they were kicked out of that government That is why they went underground even today and everything they do is hidden in plain sight and if you don't believe me just look at the back of your one dollar bill their their plan is laid out the plan is laid out now the Bavarian government got afraid of these papers and raided the Illuminati headquarters and and they've been underground ever since but you see them all the time but you see them all the time for example have you ever watched a Super Bowl halftime show have you never seen the show of the half time of the Super Bowl they're always parading their imagery all around all the time many of the things that you see in your media today are Illuminati Freemason things hidden in plain sight when you go home tonight go on your computer and find the map of the streets of Washington D.C. and see the map of the streets of Washington D.C. all your occult everything is right there all the occult is there but now I'm going to tell you something that has happened that is going to probably explain a lot of things to you but I'm going to explain something that is happening and that is going to explain many things that are happening today in 1829 the Illuminati decided to unite all subversive groups under a heading known as communism in 1830 Adam Weishaupt died but not before rejoining the Roman Catholic Church and this was the official story the Illuminati was now dead and that was the official story that the Illuminati now were dead but they just shifted but they just changed and next thing you know we're seeing communism now it gets really interesting because we're starting to get into our own history now it gets really interesting because we're starting to get into our own history in 1840 confederal confederate now the confederate was the side of the south in the civil war in America now we're going to see what happened in the Civil War in the United States now General Albert Pike from Little Rock, Arkansas became head of the Illuminati now referred to as the Luciferian Priesthood and the Council of Thirteen and they worked out a plan for three world wars this is actually public knowledge in London for many years this is a picture of Albert Pike this is a picture of Albert Pike Pike's plan was as follows the plan of Pike is the following and you say well that's crazy well just look at the history then look at the history World War I the plan was to overthrow the Tsars of Russia and then establish communism under Karl Marx and his communist manifesto 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 comunista entonces entonces el comunismo empezó a deshacerse de otros gobiernos el mismo plan que los masones han tenido todos estos años después la guerra mundial la segunda guerra mundial y usaron términos en los mil ochocientos que no sabíamos que existían hasta los mil novecientos exportar las diferencias entre el fascismo y el sionismo político yo pensé que el fascismo empezó con Hitler yo pensé que el sionismo empezó mucho antes de esto ustedes tienen que entender que estos planes han estado ahí por años décadas nosotros sabemos que era el plan del señor traer otra vez a Israel a su tierra Alemania debería ser destruida para que Israel o Palestina pudiera el plan del señor era que Israel volviera a su tierra y el diablo tiene a su gente tratando de interferir al plan de Dios el comunismo debe ser levantado aún más para que tenga la misma influencia al occidente en el poder especialmente para pelear con la influencia cristiana en el oeste esa fue la segunda guerra mundial y la tercera guerra mundial que todavía no la hemos visto quieren la destrucción de los países democráticos cristianos quieren el comunismo ateo para que sea establecido con la doctrina de Lucifer presentada al público como el plan para una paz mundial si ven la contradicción ahí comunismo ateo y creer en Lucifer eso no es una religión eso pero el comunismo es ateo ellos dicen no hay Dios pero esa misma gente quiere adorar a Lucifer ahora en la tercera guerra mundial pero ustedes van a decir pero ellos querían hacer algo bueno llevar otra vez a los judíos a Israel querían traer a los judíos otra vez a Israel a su tierra para que entre judíos y musulmanes se destruyeran los unos a los otros el plan del enemigo antes y ahora es destruir a su pueblo pero sabemos cómo va a terminar todo pero esos son los planes del diablo para los días que vivimos hoy en día vamos a orar I don't know how far I've gone over here hope this was hallelujah let's pray father in Yeshua's name we pray for your plans to be worked out in our lives lord I thank you for showing us this stuff but lord I pray that your word would take over our lives and our hearts and touch your people and lord we thank you for all you're doing in our lives and for what you've shown us here today in Yeshua's name amen 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 thank you thank you thank you brother that was great Carla thank you